Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos y Amy Gallegos, y esto es El Guacamole. El Guacamole. Meses. Meses sin subir el Guacamole, y tengo que hacerte la pregunta que a toda la gente le interesa, y es Amy Gallegos, ¿cómo estás? ¡Oh, en verdad! DJ, aplausos. Aplausos, DJ. ¿Cómo estás, Amy Gallegos? ¿Qué has hecho en estos meses? La gente, mira, aunque no creas, la gente... Pregunta. Pregunta, y te pide, y dice, ¿dónde está Amy? ¿Dónde está el Guacamole? Cuéntales, ¿qué has estado haciendo en este tiempo? ¿Qué he estado haciendo en este tiempo? Pues... Lo nuevo, que ya hago crossfit. ¡Oh, dale! ¡Qué ole! El crossfit es del diablo. ¡Ay! Va, eso es lo nuevo, este, seguimos chambeando como burros, como siempre. Como siempre, como siempre, porque... Hay que chambear para tener papa. Para la papa. Para la papa. Y sí, pues, chambeando bien chido acá en iglesia, secular, todo el cotorreo. Y lo más nuevo, pues eso, que ahora le andamos dando el crossfit. Anda haciendo el crossfit. Y si tú haces crossfit, por favor, escríbele tus consejos aquí en la caja de comentarios a Amy. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo puedes darle al crossfit? Y dime, ¿cuál es tu mejor tiempo en un WUT? ¡Ah! ¡Ah! Amy, pues, aunque no me preguntaste, yo también estoy bien. Bueno, déjame decirte que te iba a preguntar, pero te me adelantaste. Daniel Bustos, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido mucho trabajo. Yo creo que hemos tenido bastante trabajo en la iglesia, pero también, como decías, en lo secular cada quien. En lo profesional. En lo profesional, para no decir secular, porque secular siempre... Sí, muy mundano. Muy mundano. Y gracias a Dios ha habido mucho trabajo. Creo que terminamos bien exhaustos de todo lo que Dios nos ha permitido hacer. Y a veces por eso ya ni hacemos... O sea, no he hecho muchos videos, no hemos grabado guacamole. Por lo mismo, y como queremos preservar esta costumbre de grabar hasta muy tarde... Claro que sí. Son las 11.40 de la noche aquí donde estamos. Y bueno, aquí estamos grabando el guacamole porque ya era necesario. Y fíjense que Amy ya me había dicho que grabáramos, pero era yo el que le decía, luego, luego. Y de hecho, hemos pospuesto como tres o cuatro veces una grabación de guacamole. Yo creo que hasta más. Pero es que a veces es como complicado. ¿Qué decimos ahora? ¿De qué hablamos? Hemos pensado en todo menos en fijarnos sobre qué hablar del guacamole. Y aquí estamos. Y Amy, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿El tema del día de hoy? Sé que llevo un hashtag. El tema del día de hoy... Es me cuesta ser... Es se me complica ser de ejemplo. Eso, por ahí andaba, me cuesta, se me complica. Se me complica ser de ejemplo. Se me, se me, se me complica. Y mira que hoy en día está muy, 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 muy de moda esta bendita frase. Que me cae tan mal, me cae regorda la gente cuando me lo dice. No me mires a mí. Mira, Cristo. Mira, Cristo. Yo te puedo fallar. No me mires a mí. Soy imperfecto. Y es como... O sea... Maldito el hombre que confía en el hombre. También han dicho eso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y así como... ¿Es en serio? O sea... Yo creo que esa frase la utilizan las personas que... Que definitivamente no les interesa ser de ejemplo. Y yo creo que el ser cristiano de ley, de ley, es ser ejemplo. O tú, ¿qué opinas, Amy? Pues, ¿qué opino? Pues, claro, que la gente el día... El día de hoy. Hoy jueves. Claro que... Que, pues, la gente se le hace muy fácil, ¿no? Quitarse el compromiso. El no me veas a mí, mira, Cristo. Pues, claro, es válido. Hasta cierto punto. Tienes que ser de ejemplo. O sea, de ley tienes que ser de ejemplo los que vienen atrás de ti. Más, si estás en un cargo... Más, si eres hijo de pasto. Agrégale el grado de dificultad, ¿no? Todos me han pedido que hagamos videos de hijos de pasto. Yo no voy a hacer videos de hijos de pasto. ¿Para qué? ¿Para qué? Primero que aprendan a socializar. No se merecen un video. Deja tu comentario si eres hijo de pastor. Por hashtag, soy hijo de pastor y... Hashtag, soy hijo de pastor y muy bien. Y sí, o sea, tienes que madurar. Tienes que aprender a ser ejemplo. No puedes quitarte esa responsabilidad. El excusarte es muy fácil, ¿no? Y no me vas a mí, ya, bye. Bien fácil. Para yo tener una vida hecha acá, ¿no? Y no tener compromiso de que alguien me está viendo. Y eso está mal. Y más cuando, como mencionas, cuando estás a cargo o cuando estás, es que eres líder de algo, pero... Ah, pero en el Face, ¿qué tal, eh? ¿Cómo andamos en el Face? Qué complicado es ser de ejemplo. Yo me he dado cuenta que lo que más se le complica a los jóvenes es ser ejemplo en sus redes sociales. No, no concibo que el domingo estén acá de que Cristo, yo te amo. Y toda la semana publican cada, en serio, o sea, no concibo cómo puedes tú estar sirviendo en la iglesia y decir, no, yo no quiero ser de ejemplo. Me parece una payasada, honestamente. Y yo creo que yo siempre he dicho que Pablo es uno de los que nos deja la, ahora sí que la medida súper alta cuando Pablo se atreve a decir, imítame a mí así como yo imito a Cristo. Se supone que somos cristianos porque imitamos a Cristo, ¿no? Pero al ser un seguidor eres un imitador, o sea... O sea, debes parecerte a tu maestro, o sea... Exacto. Y de verdad que, o sea, sí he notado mucho que les cuesta mucho ser ejemplo a los jóvenes de hoy. O sea, soy cristiano, pero no quiero ser ejemplo. O sea, quiero servir, quiero estar en el ministerio, quiero tener un cargo, pero no quiero ser de ejemplo. Entonces, ¿para qué rayos quieres un cargo? ¿Para qué? O sea, me pone muy mal esto. O sea, ¿para qué carambas quieres tener tú? Un servicio, quieres tener un cargo, quieres tener un lugar en la iglesia, si no lo vas a usar para ser ejemplo. O sea, es ridículo, es una payasada, o sea... Honestamente me cae muy mal. ¿Qué puedes decirnos tú de mí al respecto después de estar tomando agua? Ay, me agarró, güey, tomando agüita el hermano. Oye, andas muy filoso, estás molesto con la vida. O sea, digo... ¿Qué está pasando? ¿Qué te hicieron chiquito? No habíamos grabado guacamole, así es que venimos duro y a la cabeza. O sea, como que traes recargada los temas, la pila y todo el cotorreo. La intensidad y... ¡Mueron todos! ¡Los vamos a chetear! ¡Los vamos a chetear a todos! Cuéntanos, Amy, cuéntanos. Números, ¿qué te cuento? Cuéntanos, porque las personas han escrito algunas cosas en el Face, ahí en el comentario que pusimos hashtag, me cuesta ser de ejemplo, ¿cuándo? Y mira que hay algunas que quiero criticar ahora mismo. Wow, mejor vamos a darle eso. Bueno, a ver, vamos a leer lo que la gente dice. Pusimos en las redes sociales, deja tu comentario con el hashtag, se me complica ser de ejemplo, ¿cuándo? Amy, ¿a ti cuándo se te complica ser de ejemplo? Cuando, ejemplo, tengo un temperamento muy fuerte. Un carácter fuerte. Y cuando me viene una situación y están personas que yo tengo a mi cargo y están esperando que yo dé una solución o cómo voy a afrontarlo. Opas. Y si la situación es como que absurda o burda o que tiene solución pero se atoran o complica a alguien las cosas y me molesta, tengo que saber cómo reaccionar y me es, o sea, me dificulta un poco, ¿no? A veces el saber cómo mediar mi, negar mi carne, pues, y dejar que el Espíritu Santo actúe. A mí, fíjate, a mí se me complica ser de ejemplo en dos cosas. Una, en el tráfico. O sea, ¿eres horrible en el tráfico? O sea, me cuesta mucho trabajo. Tú lo has visto así, en el tráfico, así como, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Domino propio, activado, o sea, porque. ¡Ahora! Me pone muy mal el tráfico, muy, muy, muy mal. Y otro, en lo que me cuesta un poco ser de ejemplo, es en esta cuestión de las redes sociales, por ejemplo, en mi página, de los videos. De que algunos es como, hermano, ¿usted por qué? ¿Por qué hace bromas? ¿Por qué hace chistes? Y que no sé qué. Y luego, cuando yo les sustento las cosas o sostengo con argumento sólido y todavía se ponen a debatirme de querer sacar ahí la Biblia y querer satanizar los videos. O sea, a mí me pone muy mal, porque es como, oiga, tranquilo, o sea, ¿usted qué sabe, David? ¡Órale! Y bueno, vamos a leer algunos comentarios. Jesús Aurelio Velderraim dice, se me complica hacer de ejemplo cuando escucho reggaetón. Arriba el reggaetón. ¿Perrea o qué? ¿Quién sabe? Marcos Cosgallón dice, se me complica hacer de ejemplo cuando voy al estadio a ver a los tigres jugar. Por este medio aprovecho para pedir disculpas a todos los árbitros de Osvaldo Sánchez porque he retirado cuando le rayé la mamá. Ok. No, mijo, estás muy mal. Y arriba la chivas. Eli Suárez dice, se me complica hacer de ejemplo cuando le predico a los jóvenes de noviazgo y sigo soltero. Sí, mira, te vamos a pasar el perfil de Eli Suárez. Si tú estás interesado en enviar tu información. This is your day. Puedes enviarle aquí, puedes encontrarle en Facebook como Eli Suárez. Ok. Vamos a poner su enlace. El matchmaker aquí. Fede Rodríguez nos dice que se le complica hacer de ejemplo cuando eres hijo de pastor y todos los de la congrega andan en la mira. Por si cometes algún error, porque ahí van y dicen hijo de pastor, hijo de lo peor. Oye, esa frase está muy buena. Hijo de pastor, hijo de lo peor. Lucecita de peña. Dice, se me complica hacer ejemplo cuando tengo que ser paciente con mis hijos y con mi familia. Cuando soy la única cristiana de mis familiares y me tratan como bicho raro por serlo y hasta me insultan. Wow. Ahora sí que oramos por lucecita de peña, que Dios le dé fuerza, que le permita seguir siendo de ejemplo a su familia. Así es. Porque sabemos que no es cosa fácil. Yo sé que muchas personas que nos han de escuchar y ver están pasando por algo así, pero... Pero tu testimonio puede ser para salvación. Claro. His Flores, se me complica hacer de ejemplo cuando soy maestra de primaria y debo dar fruto del Espíritu Santo. Tenerle paciencia a los niños, ¿no? Ya sé, como tú. Epa, qué agresivo. Cris Maradiaga dice, se me complica hacer de ejemplo cuando voy a la iglesia, cuando estoy en la práctica, cuando estoy en la casa. ¡Hala! Cuando voy al trabajo y en todos lados. Recuerdo que somos cartas leídas y embajadores del reino y soy como soy. Ay, qué difícil es esto. ¿Qué pasó? Se dio muy miacoluchi. Qué difícil de ser yo. Ya sé. Qué difícil de ser yo. Uy, perdón. José Payán dice, se me complica hacer de ejemplo cuando la gente es aferrada y no me puedo explicar correctamente. Y que solo mira su punto de vista y no desde otra perspectiva. ¡Ah, ah, ah, ah! Muy buen punto. A mí también me saca mis casillas. Jacqueline Ríos Jesús dice, se me complica hacer de ejemplo cuando enseño en la escuela dominical y recibo al niño más revoltoso e inquieto con una sonrisa. Dominio propio, ven a mí. ¡Actívate! ¡Ahora! Ok, ya. Elio Luna dice, se me complica hacer ejemplo cuando escucho alguna canción y me dan ganas de cantarla. Debo confesar que a veces lo hago. ¡Ya lo dije! La verdad es que yo también lo hago. A todos los que nos gusta la música, digo, tenemos gustos, ¿no? De ciertos grupos o algo. Y a veces es como que se te mueve la patita. Es como que... Despacitas. Eww. 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 Se me complica hacer ejemplo cuando estoy en ayuno y esa es mi comida favorita. Fíjate que no me ha pasado a mí. No, porque yo soy la que hago de comer y yo no hago de comer cuando estamos en ayuno. Dafne Martínez, se me complica hacer ejemplo cuando me piden enseñar una danza pero no me la sé completa. O sea... Yo he de decir... ¿Qué? Que los danzores y los panderistas me distraen. ¡Ya lo dije! Creo que siempre lo has dicho cuando hablas de los que danzan. Es como que esperas a ver quién se equivoca. Sí, estás viendo... Es decir, ala, ese no es a yo. Y luego todavía el director de la danza. No mira a su alrededor. Cierren sus ojos. Entonces, ¿pa' qué están ahí? Quítame las 15 banderas y los 70 panderos, venga, porque así no se puede. Yo quiero hacerles una pregunta a todos los panderistas aquí en el guacamole, panderistas y banderistas. Si el pastor les dijera, van a hacer su rutina, pero en esta área donde nadie los va a ver, ¿la harían o no la harían? ¿A verdad? Órale. Quiero sus respuestas. Miguel Portilla, se me complica hacer ejemplo cuando estoy hablando un tema serio y me acuerdo de un chiste y lo cuento. Ay, eso me suena tan familiar. Me ha pasado. Me ha pasado. Sí, me ha pasado. Aló, cuando estás dirigiendo la alabanza y... ¿Te acuerdas de una travesura? Una travesura, ya sé. Jenny Valdez, se me complica hacer ejemplo cuando de seriedad se trata en la iglesia. Sorry, lo siento, es que yo soy alegre. Mari, entonces... Marisol Gómez, se me complica hacer ejemplo cuando mi familia que no es cristiana solo quiere debatir. Uy, sí. Ah, eso sí es cierto. Es pesado, te entiendo. Pero tú firma en el evangelio, tú siga levantando el estandarte de Cristo y mientras tú te sepas la palabra de Dios y escudriñas la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a decir que... Te va a... Verborrea todo lo que... Te va a ayudar a qué decir. Carol Palacios dice, se me complica hacer ejemplo cuando escucho despacito y la canto, pero después me acuerdo que no debo cantarla. Cántela. Ay, es que... Ay, 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 ay. Carolina González, se me complica hacer de ejemplo cuando estamos en ayuno, pero yo soy bien tragona. ¿Qué rollo con la foto del Face de Carolina ahí besándose con un Spider-Man? Mi hija. ¿Qué es eso? Se me complica hacer ejemplo con mis fotos de perfil. Ay. Abdel Rodríguez, se me complica hacer de ejemplo cuando le enseñas a un hermanito una canción y en la tocada te equivocas tú. Ay. Me ha pasado. Sí, me ha pasado. Me ha pasado. Me ha pasado. Carlos, se me gómez. Se me complica hacer de ejemplo cuando me disciplinen a cada rato por danzar. No se crean, es broma. Entonces, ¿pa' qué comentas? Ofe Mesa, se me complica hacer de ejemplo cuando soy líder de jóvenes y tengo que tener mucha paciencia con ella. Amén a eso, amén a eso. Así es, ánimo, ánimo. Alexia Papalotro, se me complica hacer de ejemplo cuando maltratan a los niños. Sí, soy maestro de niños. Ay, a mí le vale queso cuando maltratan a los niños. Claro que no. Ay, ¿qué te pasa? Verónica Serrano de Molinas, se me complica hacer de ejemplo cuando eres la esposa del pastor. Estás en todo y te preguntan, ¿y usted qué hace? Y cuando es la hora de comer tacos se sorprenden. Chale, dale like si eres esposa de pastor. Tome su like, buena mujer. Alejandra González, se me complica hacer de ejemplo cuando mis primos están en el brincolín y me subo. Ok. Yoxa Reyes Lozano, se me complica hacer de ejemplo cuando me toca predicar sobre el ayuno y tengo semejante panzón. ¿Qué rollo? Está épico eso. Tabo Barrasa, se me complica hacer de ejemplo cuando se trata de ser ardiente y cantar el Monte Calvario. ¿Por qué? Como que, ¿qué combinación hay? Te da hambre con lo que entonces no. Eduardo Uchin Ortiz dice, se me complica hacer de ejemplo cuando hay que llegar temprano para orar antes de ministrar. Ah, Alexia. ¿Ves? Kitim Cruz. ¿Por qué me ponen las más difíciles? Kitim Cruz. Se me complica hacer de ejemplo cuando me pego en el dedo chiquito del pie. Cierto. Misael Ramírez, se me complica hacer de ejemplo cuando tengo que llegar temprano al culto. Marisol Gómez, se me complica hacer de ejemplo cuando todos los jóvenes nos sentamos juntos y nos tienen que callar. Eres de las que hablan el culto, ¿eh? Jaime Rodríguez Orozco, se me complica hacer de ejemplo cuando escucho los covers en español de Evan Craft. Evan Levers. No entendí ese comentario. Fede Zamora, se me complica hacer ejemplo cuando termina la alabanza y me salgo del culto a comprar un agua. Cosas de alabanza. Primero, o sea, compre el agua antes de la alabanza. Yo la aplico. María Hernández Méndez, se me complica hacer de ejemplo cuando me enojo enfrente de mis danzarinas. Ah, mis danzarinas. Ah, son tuyas. Ah. Tal vez son sus hijas. Ah, muy bien. Digo. Suri Martínez, se me complica hacer de ejemplo cuando predico sobre la importancia de la oración y llegué tarde justamente al culto. Ahora sí. Ah, solera. Citlali Amaro, se me complica hacer de ejemplo cuando me preguntan los libros del Antiguo y Nuevo Testamento diciendo que me lo sé y me pongo nerviosa y se me olvidan. Ah, esa. Mónica Esmeralda, se me complica hacer de ejemplo cuando los jóvenes me sacan de mis casillas porque a veces son bien negativos y les grito. Y les grito. Soy co-líder y es peor. Y les grito. Israel Navarro, se me complica hacer de ejemplo cuando le digo al que dirige que no se luzca porque él se luce a lo mejor. Pues sí, porque dice que si le cuesta hacer de ejemplo, quiere decir que él se luce. A lo mejor no lo supo aplicar al chavo y se le hubo buleado él. Gio Consver, se me complica hacer de ejemplo cuando tengo bajas calificaciones en la escuela. Daniel Cántara, se me complica hacer de ejemplo cuando me exhiben en la congre como ejemplo de lo que no se debe hacer. Ah, la neta, eso hacen. Bueno, ahora ya eres ejemplo de lo que no se debe hacer. Es un guacamole. Daniel Cántara, neta, te exhiben en la congre. No te dejes, no te dejes. Alexis Maldonado, se me complica hacer de ejemplo cuando estoy un poquito mal en el colegio y mis compañeros me gritan. Y así, Cristiano. Pues es tu culpa, es tu culpa, ¿qué estás haciendo? Kike McCartney. Se me complica hacer de ejemplo cuando el pastor me manda a llamar. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué se le complica hacer de ejemplo? ¿Qué andas haciendo? Israel Navarro, se me complica hacer de ejemplo cuando le digo al del audio. Que hay que ecualizar bien. O sea, que tú no ecualizas bien, ¿no? ¿Cómo? O te crees mucho, te crees más que el del audio. ¿Sabes más que el del audio o qué? ¿Pospongas en el audio? ¿Pospongas en el audio? Dile a Martínez, se me complica hacer de ejemplo cuando me quejo del director de la alabanza y el domingo en la mañana para ir al servicio me quedo dormida. Chale. Ale, mira. Janet Lara, se me complica hacer de ejemplo cuando piden seriedad. Ah, puede ser, puede ser. Andrés Minor, se me complica hacer de ejemplo cuando no veo los videos de Soy Daniel TV. Cálmate, cálmate. Gemma Chávez, se me complica hacer de ejemplo cuando los jóvenes te dicen que irán a la reunión o al culto y no lo hacen. ¿Por qué son así? Te entendemos, Gemma. Y les grito. Como mi otra comadre. Se cita de Ortega, se me complica hacer de ejemplo cuando me piden que me siente adelante. Ah, siéntese adelante, no le saqué. Omar Salvador, se me complica, así nomás, se me complica sacar el solo de Eres tú de Danilo Monteiro. Ese está bien fácil, yo te lo puedo enseñar. Y Marisol Gómez dice que a ella se le complica el intro de Te doy gloria. Está fácil. Ana Sara Palmar dice, se me complica hacer de ejemplo con el hermanito Burlón. Interesante. O sea, contigo, no se llevan. Pues sigue. Jorge Gómez, se me complica hacer de ejemplo cuando voy manejando. Mira. Arturo Titla Vázquez dice, se me complica hacer de ejemplo cuando me piden ayuda en mate. A mí nunca me piden ayuda en mate. Si quieren reprobar, vengan con Daniel TV. Y Giovanni Cejas dice, se me complica hacer de ejemplo cuando se juega fútbol. Híjole. Yo por eso no juego fútbol, me enchilo muy rápido. Sí, más cuando no tienes como que el espíritu de competencia. Competitividad, ajá. Es que de competencia tienes razón. Yo soy la persona que menos le gustan las competencias en el mundo. Si quieren hacer un equipo para competir, no me hablen a mí. Y bueno, este es el tema de se me complica hacer de ejemplo. Y por último podemos concluir que tienes que ser ejemplo, o sea, en la iglesia y en la casa y en todo lugar. Porque no puedes decir, soy cristiana, bla, 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 y acá, no sé, ando predicando y quiero ser misionero. Y tienes un pésimo ejemplo. O sea, debes aprender que la gente te va a seguir porque se supone que tú sigues a Cristo. Y no puedes escudarte con que, es que soy imperfecto, te voy a fallar. Yo sé, la Biblia nos dice que los tropizos son inevitables. La Biblia nos dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. O sea, pero dentro de todo debemos aprender a ser ejemplo y poder comportarnos como tal, como hijos de Dios, como creyentes. Y no andar ahí diciendo en la iglesia, ay sí, levanto mis manos cuando no tenga fuerzas y alaba a Dios y bla, bla, bla. Y en tu casa todo mal, y en la escuela todo mal, y en tus redes sociales publicas puras tonterías. O sea, no, debes aprender a ser de ejemplo. Debes hacerlo. No se enoja, hermano, tranquilo. Me molesta este tema, no sé por qué lo estamos hablando. Me enoja tu comentario, dale ahí, me enoja. Me enfurece. Me enfurece. Bueno, pues Daniel Busto ya se enojó, ya se fue. Yo tomo el control del guacamole a partir de hoy. Ya se cruzó de brazos el joven, ya no quiere participar. Y bueno, no me queda más que despedirme. Daniel ha dado una excelente conclusión. Sea el ejemplo, atrévanse. Tienen al Espíritu Santo de su lado. Eso nunca lo duden. Y no sean payasos, por favor. Compórtense como lo que son. No estén ahí queriendo tener un cargo, ser líderes, andar predicando y no poder ser ejemplo en todos lados. A disciplina hasta que venga Cristo. Ok. Ya soy Amy Gallegos. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que puedes encontrar a Amy. ¿Dónde te pueden encontrar Amy? Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Amy-GH. Y en Snapchat como Amy Gallegos. Yo ya no uso Snapchat ya. Muy mal. Amy Gallegos H. Porque no crean que habla así de fresa. Amy Gallegos. Amy Gallegos H. Ya saben, Amy. Sus... Nombres de usuarios. Súper extraños. A mí me pueden encontrar en Facebook. No he contado con la astucia de que los iba a dar en algún futuro. Voy a ser un usuario así como... Así como que para que nunca me lo pidan, o sea... Y a mí me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Ya no tengo Snapchat. Como soy Daniel TV. Sencillito. Sencillo. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por esperar. Yo soy Daniel Bustos. Yo soy Amy Gallegos. Y esto fue el guacamole. Nos vemos pronto. Cuídense. Sean de ejemplos. No sean payasos, por favor. Bye. Nos vemos luego. Bye. Bye, Lulito.